En los últimos días un grupo de abogados de personas imputadas por la Operación Océano presentó un escrito ante la Justicia en el que denuncian que la fiscal del caso, Darvinia Viera, mencionó el nombre de la principal víctima cuando la causa está bajo reserva desde que tuvieron lugar las primeras imputaciones en mayo del año pasado, de 2020. No es la primera crítica que hay de los abogados, de algunos de los imputados a la fiscal de la causa. A su vez, la Asociación de Abogados Penalistas ha criticado al fiscal de corte, Jorge Díaz, por señalar que la fiscalía debe dar la batalla comunicacional porque hoy los casos se juegan en los juzgados y en la prensa. Vamos a dialogar en los próximos minutos con Pablo Casas, abogado penalista, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Casas, gracias por acompañarme. Buen día, gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. Bueno, gracias por su tiempo. ¿Por qué en este caso piden la nulidad de esta causa en particular? Nosotros hace cuestión de 6, 7 meses venimos denunciando que no tenemos acceso a la totalidad de la prueba del caso. O sea, la carpeta de investigación en poder de la fiscalía que tiene que estar también a disposición de la defensa. Venimos denunciando que hay determinado tipo de prueba que no podemos acceder, ya sean por archivos que no pueden abrirse y demás. Nos enteramos en la última audiencia que se celebró allí a fines de febrero la existencia de un celular de una de las víctimas en la cual nosotros no teníamos conocimiento del tema. No sabía que existía ese celular. No teníamos conocimiento del tema y no tenemos conocimiento tampoco, lógicamente, de qué comprende este celular, ¿verdad? Y bueno, y ante eso, lógicamente, la audiencia se suspendió y esto seguía para adelante. ¿Y de eso ustedes también en la nulidad, me acuerdo? Todavía no fue presentada. Se está estudiando, la mayoría de las defensas entiende que debería de presentarse la nulidad. ¿Qué quiere decir la nulidad? La nulidad es, o sea, se hizo un proceso, la formalización, ¿verdad? Con determinada prueba que tienen que tener acceso a ambas partes, pero una de ellas nosotros nunca tuvimos acceso. O sea, estamos en inferioridad de condiciones para continuar con el proceso. Por lo cual, entendemos que hasta el momento del proceso podría ser nulo. O sea, ¿y eso implicaría que arrancar de nuevo? Arrancar de vuelta. ¿Y eso no es una forma, de alguna manera, o sea, no hay una cosa que no implique la nulidad, digamos, anular todo lo que ya se hizo para no seguir dilatando el proceso? Nosotros lo que menos queremos, porque hay algo que no se entiende o a veces de repente se entiende mal. Nosotros, los abogados defensores, y creo que hablo por todos, o sea, igual que en este caso los imputados, queremos terminar cuanto antes esto. Nosotros queremos liquidarlo, no queremos estar en un juicio que demore dos años. Pero la nulidad parece ir en sentido contrario, digamos. Lo que pasa es que no. Yo me preguntaba eso, si no están mal defendiendo a sus defendidos, alargando esto. No, no porque no podemos, a ver, yo no puedo estar en inferioridad y condiciones que en la otra parte, no puedo dejarlo pasar el tema. Porque es una prueba que para nosotros es muy importante, simplemente eso. Si tú me preguntás, ¿queríamos que esto pase? No, para nada. Queríamos tener acceso a eso, por supuesto, desde el día uno, para poder avanzar en el asunto, porque queremos avanzar. La entrega ahora de esas pruebas implica seriamente, si se los dieran ahora, ¿no es una manera de no anular y seguir adelante? Lo que pasa es que ahí tenemos un tema que también se rompió la cadena de custodia de la prueba. Entonces, yo no voy a atribuir responsabilidades de ningún tipo, porque me consta tanto que la fiscalía como la policía que intervino en el caso trabaja y trabaja muy bien el asunto. Pero este tema lo tenemos y pasó. Entonces, a mí nada me puede garantizar que esa prueba que apareció hoy sea la prueba original y que apareció en su momento. No, no lo sé. Pero usted, hay defensores que han puesto en cuestionamiento precisamente la tarea de la fiscal en este caso. La fiscal, por cierto, ha dicho que esto de que se oculta prueba o de que no se les ha llegado a los abogados como corresponde, son estrategias de la defensa, lo dijo la propia fiscal en su momento. O sea, ¿ustedes dudan de la capacidad o de la acción de la fiscal en este caso? Yo voy a hablar por mí, no puedo hablar por otros colegas, pero entiendo, conozco la opinión de la mayoría de los colegas que están en este caso. Para mí la fiscal actúa y actúa bien. Acá no hay un tema de una mano negra, no hay un tema de que la fiscal ha oculto pruebas. Yo la conozco a la doctora Viera, no de ahora, la conozco de hace años, a todo su equipo, y me consta la vulnerabilidad que tienen. Igual el trabajo de la policía, pero por una o por la otra, acaba una prueba que no tuvimos acceso. Yo no quiero atribuir responsabilidades a nadie, pero hubo un error, una falta, una falla, pero que nos perjudica en el proceso. Nada más que eso, esa es la situación. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que ver cómo lo manejamos. Vos me decías el tema de la nulidad, que atrase y demás, pero no lo podemos dejar pasar, porque yo no sé qué contenido tiene esa prueba. Y si ese contenido que existía podría haber llevado, en mi caso, o en el caso de algún otro colega, a que se formalizaran o no, no lo sé. Pero hubo un error, una omisión o como se le llame. No hubo una mano negra, ni se ocultó pruebas, es profeso, eso. A mí, por lo menos, personalmente, no me consta. No le consta. Para nada. Ahora, estamos hablando de un caso, de la investigación de un caso muy grande de explotación sexual, más de 20 mujeres víctimas, en primera instancia, presuntas víctimas de este caso. Por la gravedad de lo que se presume en esta situación, de lo que está pasando, no hace que, justamente, se evite dilatar. No haría este tema, que es tan importante, y que no estamos hablando de un delito cualquiera. Estamos hablando de un delito muy grave, que involucra a muchas chiquilinas. Además, volver atrás, ¿no sería la peor solución? A ver, dos puntualizaciones. Sí. Estamos hablando de un presunto delito. Yo no puedo hablar de la carpeta, pero yo he escuchado muchas cosas que se han dicho que no tienen absolutamente nada que ver. Lo he escuchado acá. Que son casos diferentes. Yo he escuchado que son violadores, procenetas, nada más alejado de la realidad. Que son viejos babosos, se llega a escuchar. No tiene absolutamente nada que ver. Dentro de la causa hay gente de 30, 35, 40, 45, hay empleados que ganan muy poco, gente que tiene mucho dinero. No es todo lo que parece. Entonces, cuando se habla de delitos tan graves... Los viejos babosos no es un término jurídico, ¿no? Me imagino que se refiere a que estamos hablando de chiquilinas que tenían menos de 18 años cuando se dio eso. Usted dice presuntas víctimas. En todo caso, podríamos ser presuntos victimarios, ¿no? Pero las víctimas, parece claro que en algunos casos hubo, se dieron las situaciones que se están planteando. Mira, yo voy a... Vuelvo. Te puedo hablar por... Y además hubo reputaciones también. ¿A cuántos defiende usted? A dos. A dos. Yo puedo hablar por mis defendidos, no puedo hablar por otros colegas. Pero simplemente esto, para partir de la base de que si usted accede a una página web donde vende servicios sexuales para mayores de edad, los que presentan estos servicios se supone que son mayores de edad. Yo me pongo en contacto para contratar esos servicios y la persona que me los brinda me dice que es mayor de edad. Ahí empezamos a discutir el tema. Hay casos y casos, ¿verdad? Vamos a entenderlo. Pero entonces no se puede meter todo dentro de... Claro, hay casos de chiquinas que las pasaban a buscar por el liceo, como dice Leo. A mí no me consta. A mí no me consta. Pero eso ya fue... No, no, está bien. A mí no me consta por mis clientes. Yo no puedo hablar de otros clientes. Pero igual usted está hablando de la causa en general. Bueno, por supuesto, está bien. No, porque lo que pasa es que... No nos olvidemos de estas cosas de la causa en general, que eso es importante. No, para nada, para nada. Si no hablamos de sus clientes en un momento y hablamos de la causa en el otro... No, está bien, pero lo que no se puede generalizar, a eso es lo que voy. Pero para ningún lado, ni para... No, 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 para ningún lado. Ni para la previsibilidad, ni para lo que ya sea. Para ningún lado. Vamos a pensar justamente en esas chiquilinas menores de edad comprobado que a las que unos señores grandes pasaban a buscar por la puerta del liceo para llevárselas y eventualmente mantener relaciones sexuales. Ya solamente con esos casos. ¿No es importante que esto avance cuanto antes? A ver, nosotros queremos que avance cuanto antes. ¿Y por qué? Porque aparte, los presuntos, los imputados que eventualmente pueden traer alguna responsabilidad penal, muchos de ellos, tienen suspendida la patria potestad, algunos no pueden ejercer su trabajo, le han generado un problema enorme y habrá que ver después las eventuales responsabilidades o no. ¿Quién puede creer que un cliente se mantenga en esa situación tanto tiempo? Nadie. Ni nosotros, ni ellos. Queremos cerrarlo, pero tenemos que cerrarlo con las debilas garantías. ¿Qué pasa si se declara nulidad? Vuelve todo a fojacero, arranca de vuelta. ¿Y qué pasa con esas pruebas entonces? Porque ustedes están diciendo que ahora no hay garantías sobre las pruebas, que ese celular de alguna manera que apareció pone en entredicho toda la prueba general, ¿no? Bueno, a ver, pone en entredicho el caso en sí, porque es una prueba fundamental. Yo escuché por ahí que decía ahí, no sé, 5 millones de archivos y hay uno que no apareció. No, señor, este que no estaba es fundamental. Capaz que los otros no eran tan importantes como este. No sé si se entiende. ¿Ustedes entienden que ahí puede haber pruebas para esculpar a sus clientes, por ejemplo? Y quizás algunos de ellos sí. Quizás algunos de ellos sí. Sí, estamos hablando que es el celular de una de las principales víctimas. Ahora, si usted dice, la prueba pudo haber sido... No sirve que me lo den ahora para seguir porque no tengo garantías de que la prueba no se manipuló. Exacto. Si empieza de vuelta, ¿qué garantías tiene de que la prueba no se manipuló? Bueno, pero si empezamos de vuelta, empezaremos quizás no con esa prueba, sino con la que hay hasta el momento. Ah, queda la misma situación. ¿Se descarta para siempre la prueba a esta? Hay que... A ver, esto es un incidente que se presenta y habrá que ver qué es lo que decide la justicia. Esto no quiere decir que si uno presenta la inmunidad le vayan a dar o no el lugar. Claro. Y si uno de pronto dice esta prueba, fue manipulado o no, no quiere decir que pueda o no servir el juicio. Eso depende de la jueza en este caso y eventualmente del tribunal. O sea, no puedo adelantarme a dar una opinión sobre algo que no sé qué es lo que puede llegar a suceder. No sé qué es lo que define la jueza. Exacto. No, señores, esto no es lulo, siga para adelante. Bueno, cómo no. Esta prueba vale, se puede aplicar, perfecto. Pero ustedes sí pueden dar opinión sobre lo que usted pretende del caso. Respecto a esta prueba, ustedes entienden que no debe ser considerada. Yo entiendo que esta prueba... No, yo entiendo que en realidad no se puede avanzar porque existió una prueba que no se tuvo en el poder de las defensas y eso nos llevó a que nosotros estemos 8, 9, 10 meses con un caso sin poder contar con esa prueba y no saber para dónde arrancar. Pero contar con esa prueba a partir de ahora, en lugar de ir por la anulidad, ¿le sirve o no le sirve a la defensa? Particularmente yo creo que no. Que no. Yo creo que no. Si van a la anulidad, la prueba esta tampoco va a estar desde el viso. En teoría no, no debería estar. ¿Es lo mismo que seguir adelante sin la prueba ahora que es lo que va a afogar cero? No, porque de pronto hay muchos casos que fueron formalizados, ¿verdad? Por diferentes mensajes de texto o lo que fuere, que la fiscalía dice que los tenía en su poder y los tenía en su poder y muchas de esas cosas, la defensa no tuvo acceso a eso. Entonces, de pronto, quizás en este celular que estamos hablando cuando exista alguna otra prueba o algún otro mensaje o lo que fuere, que alguno de los que están formalizados lo lleva a que no sean formalizados. Bien, Casas, discúlpeme un segundo de video nomás. Vamos a ir a nuestro móvil en vivo con Daniel De León, que está en el Hospital Maciel donde se acaba de vacunar el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Adelante, Daniel, buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, sí, se acaba de vacunar el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Ya ha esperado el tiempo suficiente, 15 minutos. No ha tenido ningún síntoma. Bueno, vamos a preguntarle al Ministro Salinas si está en amable. Están todos los colegas preparándose. Ministro, buen día. Bueno, ¿algún síntoma? ¿Cómo anduvo esa vacunación? ¿Le dolió? Buenos días, sí. Un leve ardor y nada más. ¿Brazo derecho o izquierdo? Derecho. ¿Por qué derecho? Porque es más musculoso. Esa es la estrategia, es decir, usted aconseja que se vacunen el brazo más musculoso. No, digo, yo soy diestro y normalmente hay más músculo ahí como es intramuscular. ¿Tiene alguna patología, doctor? ¿Cómo? ¿En su caso tiene alguna patología o simplemente es por el tema de la edad que está habilitado a partir de ahora? No, me anoté por la edad y lo de las patologías, en general soy una persona sana, tengo alguna nana, pero no corresponde hablarlo porque es un tema de historia clínica que hay privacidad, pero mínima, no tomo medicación ni nada en este momento. Ministro, se amplió la agenda, se amplió el rango de vacunación, ¿hay más gente que se quiere vacunar? Yo creo que hay una gran avidez de personas, en este momento estaba fijando el counter, el contador de agendados y vacunados, estamos a 172.000 personas entre vacunados y agendados, quiere decir que tenemos 72.000 vacunados y 70.000 agendados, pero tenemos más capacidad para el lunes, martes, miércoles, sobre todo para miércoles, y vamos a abrir hoy jueves. Cuando llegue al Ministerio, después determinaremos si abrimos para alguna otra franja o no. ¿Cómo van a tomar la medida de las siguientes franjas? ¿Cómo van a medirlo? Para llenar los cupos, porque no tenemos tiempo que perder. Acá tenemos que entender una cosa que es muy clara. A ver, yo quisiera ser absolutamente claro, honesto y sincero con la ciudadanía y con ustedes. Hay un problema severísimo, severísimo en Brasil. ¿Está claro? Hay una cepa que viene mutando, que es la P1, y que está tomando Brasil, y que se ha constituido en un desafío, un nuevo desafío. Entonces, ahora acá, que estamos llegando con la vacuna de Pfizer para el sector sanitario, que tenemos todavía remanente de vacunas de Sinovac, y que la semana que viene vamos a tener 1.600.000 vacunas, la rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus en nuestro país deje de mutar, porque de alguna manera, estando el virus circulando, el virus muta. Entonces, de alguna manera, esto es fundamental, la rapidez. Si no tuviéramos medios, pero al tenerlos, tenemos que hacer un despliegue muy rápido, muy ágil, lo más rápido posible, y exhortamos a la población a alinearse en ese sentido. Pero no es una cuestión de que porque se nos ocurra, es porque tenemos, estamos, entre comillas, amenazados por la situación epidemiológica brasileña. ¿Le preocupa el hecho, por ejemplo, de que haya gente que no entendió tal vez ese mensaje, teniendo en cuenta que el sábado, por ejemplo, tuvieron que cerrar los vacunatorios por falta de agendados? Y por eso uno trata de transmitir de alguna manera y de complementar información que de pronto no ha sido, no hemos sido absolutamente claros. Además, hay otra cosa que les quiero hacer razonar. ¿Por qué es importante, por qué es importante darnos la vacuna? Porque después, como es segunda dosis, no es como la antigripada, que nos damos una dosis y nos vamos, hay que dar segunda dosis. Las personas que se vacunan en esta época, en este momento, ya automáticamente quedan con una reserva. Por lo tanto, me bloquean la capacidad de vacunar a dentro de 28 días. Es decir, me va a quedar una capacidad remanente porque la voy a generar a como dé lugar. Pero no va a ser la misma cantidad de puestos que tengo ahora. Si ahora puedo vacunar 30.000, capaz que dentro de unos días, dentro de un mes, estoy dando la segunda dosis. Por lo tanto, no puedo seguir avanzando. Cuanto más rápido y aprovechemos el tiempo ahora, es la clave, es la clave para inmunizar a la mayor cantidad de personas posible y por lo tanto, disminuir las internaciones, las internaciones moderadas y graves, las internaciones CTI y los fallecimientos. ¿Qué vamos a seguir? Escuchamos al Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, clarísimo lo que dice. Es momento de vacunarse, no de especular. Si uno se agenda y no se vacuna, le está trancando la posibilidad a otro para vacunarse ahora o en la segunda dosis también porque ya queda agendado. Hay una situación grave, una crisis sanitaria, una alerta. Estamos rodeados de casos muy complejos en Brasil, en Argentina y en Brasil con la nueva cepa, lo decía el Ministro Salinas. Así que la necesidad ahora es salir a vacunarse, cumplir con las agendas. Tenemos en Uruguay vacunas, tenemos todo un sistema armado, una cultura de vacunación histórica. Entonces, dejémonos de especular, lo dice el Ministro de Salud Pública, es momento de salir a vacunarse cuando nos toque con la vacuna que sea para bajar el nivel de contagio acá en nuestro país y frenar esta pandemia que sigue siendo tan dura en el mundo y acá en Uruguay ha vuelto nuevamente a generar más casos diarios. Continuamos ahora la entrevista con el abogado penalista Pablo Casas. Gracias y perdón por la interrupción. Nico, tenía una pregunta. Sí, me quedaba la duda a propósito de lo que usted venía desarrollando. Decía que quizás hubo imputados que fueron formalizados porque aparecía la prueba en este celular al cual la defensa no tenía acceso. No, no, hubo imputados que fueron formalizados por mensajes de texto y demás que empoderaban de la fiscalía que algunos de ellos se tuvo acceso a la defensa pero no se sabía de la existencia de este otro celular que quizás podría haber revertido la situación de algunos de ellos. ¿Y qué quería decir? Que había pruebas en este celular donde decía sí, te paso a buscar por el liceo arreglamos de tal manera y en este otro celular le decían no, no es así como te escribí en el otro celular. Es que no te lo puedo contestar porque no sabemos el contenido de ese celular. Esa es la situación. Y todo eso lo sigue diciendo hacia adelante en el juicio porque están imputados pero el juicio sigue, ¿no? Vamos a aclarar una cosa. Quizás el contenido de este celular pueda favorecer o no a las defensas o pueda favorecer o no a la fiscalía. No lo sabemos pero el problema acá no es el contenido en sí del celular sino que es una prueba que para nosotros es fundamental y no tuvimos acceso nada más que eso. Ese es el asunto que no se puede dejar pasar. En todo lo que ha trascendido porque han trascendido ya audios han trascendido mensajes de texto se han reproducido no había ninguno que ustedes no tuvieran es decir ¿de dónde salió esto no lo tenemos? Bueno, hay un problema también que hablamos al principio que también nosotros hicimos mucho hincapié en eso que los archivos de la carpeta ¿verdad? El archivo de mensaje de texto videos fotos y demás es un archivo muy grande muy grande y varios de esos archivos no teníamos acceso no podíamos abrirlos no podíamos abrirlos entonces ese fue un problema también entonces si nos tenemos algunos archivos que no podíamos abrirlos nos han dicho que no sabemos nada de informática que tenemos que poner un técnico está bien pero no podemos acceder y somos varias defensas y no podemos acceder si a eso le sumamos que aparece un celular de la principal víctima que no teníamos conocimiento es complicado es complicado no quiere decir no quiere decir que esto reitero nos beneficie o no pero los procesos penales se deben hacer como se deben de hacer ahora esto también nos genera comunicacionalmente ahora voy a a la otra pregunta que tiene con el fiscal de corte también nos genera a favor de la defensa como poner un manto de dudas sobre la investigación eso lo dijo la propia fiscal o sea que es una estrategia para generar dilaciones y no solo dilaciones sino también digamos una visión negativa de este proceso yo a ver lo reitero yo no tengo ninguna duda sobre la fiscal ni sobre su equipo me consta que son gente honorable pero sucedió usted lo dice eso yo lo digo yo lo digo y lo he dicho siempre pero hay muchos otros abogados defensores yo lo digo y lo mantengo ahora por uno o por la otra la prueba no pudimos tener acceso por una omisión un error o lo que fuere y eso es lo que uno tiene que velar nada más que por eso le mencionaba lo de la comunicación lo comunicacional la asociación de abogados penalistas ha cuestionado también al fiscal de corte Jorge Díaz sí me consta en ese sentido ¿cuál es la postura de ustedes? ¿qué es lo que critican puntualmente? bueno lo que pasa es que la posición del fiscal de corte es mediatizar los casos penales yo creo sinceramente que eso no debe de hacer no debe de suceder salvo alguna cosa muy puntual este caso se mediatizó muchísimo la fiscalía ha hablado entre otras oportunidades los abogados defensores lo hemos hecho es un caso muy grave pero los casos se resuelven en los juzgados en las salas no se lo defienden en la prensa yo no comparto con el fiscal Díaz que los casos se ganan en la prensa para nada parte de la discusión yo no lo he escuchado a Díaz hablar en estos términos pero sí por lo pronto a la fiscal de Arviña Viera de decir bueno en este caso también es una oportunidad para generar conciencia no para ganar el caso concreto sino para que mucha gente que no piensa que esto sea un delito de ofrecerle algo con una chiquilina de 16, 15, 17 años a cambio de sexo no lo ve como un delito no ve lo grave y lo mal que está y entonces poner el caso en la palestra pública sirve para generar conciencia en torno a eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo que se difunda y demás no es lo mismo que decir utilizar la opinión pública para ganar el caso en el juzgado lo que pasa es que puede ser revidrioso claro porque la línea es muy fina una cosa es poner sobre la mesa este tipo de situaciones y otra cosa es cuando se pone sobre la mesa este tipo de situaciones pero se utiliza a favor de una parte entonces la línea es muy fina que está bien está perfecto pero me parece que lo que no hay que pasarse es de esa línea y se ha pasado ¿ustedes salen permanentemente a hablar para contestar esa postura? nosotros no salimos permanentemente a hablar bueno los abogados de los casos han salido públicamente bueno pero cuando o cuando salís de una audiencia o se hace una entrevista en una radio pero bastante menos que la fiscalía ¿y ustedes consideran que la fiscalía pasa esa línea que mencionaba? bueno es un tema subjetivo ahí pero cuando uno pone sobre la mesa este tipo de cosas para que se entiende y se vea que esto existe eso es una cosa ahora cuando se pone sobre sobre arriba de la mesa eso para generar una opinión en contra de un caso en particular de unas personas en particular o estematizar un tipo de personas ahí es complicado eso es a lo que yo no estoy de acuerdo ¿y ustedes consideran que el fiscal de corte lo hace? no el fiscal de corte lo que dice es que los casos por supuesto que esta es la base de sus dichos pero dice que todos los casos deben de ganarse hoy en día se ganan en la prensa y yo no comparto eso yo no puedo sentarme a discutir cada caso que tengo y decir esto es así por esto y que venga el fiscal y diga esto o sea no se puede mediatizar tanto la cosa esa fue la intención de sus palabras bueno lo que decía recién Nicolás como que también es una cuestión de que haya transparencia que la gente tome conciencia de este tipo de casos tan graves pero bueno también como dice usted puede ser subjetiva a la interpretación así como la intención de los dichos ahora usted decía no creo que haya una mano negra en la fiscalía ni en la policía pero también es un caso atípico en el cual los acusados no son del mundo del delito habitual hay empresarios hay gente que está docente vinculados a la política de otro extracto social de otro poder económico eso alimenta la suspicacia desde un no en la opinión pública desde el inicio mismo del caso y finalmente aparece algo que hace que se pueda pedir la nulidad del caso pero ahí estaríamos estaríamos hablando de que alguno de los imputados tuvo un acuerdo con la policía y hizo que la prueba no aparezca eso es una cosa maquiavélica es es maquiavélico eso no sería la primera vez que pasen cosas eso es maquiavélico ya pensar eso bueno tenemos que cerrar la entrevista muchas gracias por su tiempo doctor Pablo Casas abogado penalista gracias por acompañarnos un placer hacemos la primera pausa amigos no se necesitan ¿Qué es eso?